Y vamos a ponernos... Esto. Vale. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo de Death's Garden. Un juego que bueno, ya he subido en Twitch y demás. Está en meta cerrada. Espero que seguramente me cumpla cuando salga. Es como un D.B.I.D. Life pero más moderno. El asesino va con armas en vez de con cuchillo. Y los cazadores llevan arcos. Que los arcos lo que hacen es aturdirte, curar a tus compañeros y demás. Consiste en... Para los corredores. Yo soy el cazador para los corredores. Tienen tres puntos. Tres banderas que tienen que capturar. Si capturan dos, abren unas puertas de salida con las que podrán escapar. Y si capturan tres, pues directamente ganan la partida. Mi objetivo es matarte. Así de sencillo. Así que nada. Vamos para allá. Mis habilidades en concreto son poner torretas. Y una especie de impulso. El upgrade es para mejorar las armas y demás. Por ejemplo, ahora me acabo de momento al dueño de las armas. Están capturando A. Y ahí voy yo. Vale. Uno muerto. Ahí está. Ahí está. Lo que quiere decir. Que este juego está roto para el cazador. ¿Vale? Para mí en concreto ahora mismo. Porque como ves ellos no pueden hacer nada. Simplemente saltar y demás. Y yo pues les puedo disparar a ver. No me pueden hacer nada. Está muy, pero está muy roto el juego con los aspectos. Vamos a coger esto. Y vamos a matar a este. Y vamos a matar a este. ¡Hala! Como veis es muy roto, muy fácil. Acá se va a robar. Vamos para allá. ¡Hola! Que te acabo de ver, chavalín. Bueno. Ahí se lo acabo de mandar al altar. Vamos para allá. Antes de que lo salven. Antes de que lo salven. Vamos a matar en la tureta. Por si acaso. Execución available. Vale. Una ha abandonado la partida, por lo que parece. Yo iba a coger la mefara, pero prefiero que no capturen la bandera, quiero hacer la batalla perfecta. No, ¿qué hago recargando, tío? Ah, no puedo. Vamos a seguir cogiendo chiquitas. No puedo por papá, ya lo han reanimado y yo no puedo hacer nada. Todavía. ¿Por qué? Porque hay que tumbarle 3 veces antes de poder hacer la guerra esta. Yo creo que pueden empezar a reanimar. Mira, ahí está. Vamos a mandarle. Y como veis es muy, pero que muy, muy, muy fácil. Vamos a coger esta mejor. ¿Ves qué pasa? Le estarán curando. No tengo ningún problema. No tengo nada. Pa, 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 pa. Ahí queda el de abajo. Vamos a poner. Ah, no. Ya está. GG. Habéis visto que fácil y que rápido, chavales. Este juego se me da muy, pero que bueno. Nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de este juego, tanto de cazador como de corredor, os los voy a traer sin ningún problema. Bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.